Si busca una experiencia culinaria que despierte sus sentidos, no solo por un atractivo menú con platillos que inviten a su paladar a perderse en un mundo de sabores, sino que también que la calidad en servicio y atención sea notoria, tiene que visitar Entre Nubes Café. Esta alternativa turística se ubica en la reconocida Ruta de las Flores. Entre Nubes posee un toque especial, imponiéndose como un paisaje de ensueño que envuelve al turista en un mundo de placer. Entre Nubes no solamente es un café, sino que también es un lugar para relajarse, para pasarla en familia. Por ejemplo, contamos con el servicio de restaurante, contamos con dos salones de eventos en los cuales se puede llevar una amplia diversidad de actividades, ya sea personales, de su empresa, alguna celebración íntima que usted tenga que celebrar, pues la puede realizar acá en Entre Nubes. Contamos con amplios jardines, jardines preciosos, que cuentan con exuberante naturaleza y muy bellas flores. Y todo esto será al mejor precio y con la mejor atención. Aquí la cultura del café es un arte, apasiona. Su delicada torrefacción y el glamuroso proceso exaltan los secretos profesionales del café y poseen maquinaria de alta calidad para que el turista pueda deleitarse con un excelente café. Entre Nubes se caracteriza por la constante mejora en todos sus productos y sus servicios. El café ha venido experimentando un granajo en El Salvador y muchas personas cada vez exigen mejores granos de café, por lo que en Entre Nubes se les sirven unos excelentes granos de café y que utilizamos la variedad Sacamara. Aquí puede disfrutar de toda una variedad de café. Ya sea como un espresso, como un cappuccino o con cualquiera de los métodos que tenemos acá, como si fue un japonés, un aeropress, B60, etc. Entre Nubes Café ha logrado posicionar su marca en las culturas europeas. Hemos logrado establecer excelentes relaciones comerciales con compradores, específicamente en el país de Alemania, para poder el próximo año empezar a enviar pequeños lotes de café, porque hay personas que están muy satisfechas y deseosas de poder contar con nuestros granos, por lo que nos sentimos bastante orgullosos de nuestros logros. Entre Nubes Café sorprende a sus visitantes con exóticas plantas ornamentales como la parra de jade, o conocida también como parra esmeralda, o parra de jade turqués, y el alegre jade rojo. Es un lugar muy bonito, primera vez que lo visitamos y pues nos hemos quedado encantados de él. Si quieres conocer un poco más acerca de la cultura del café, puedes solicitar un tour especial. Entre Nubes además brinda la oportunidad de que todos sus visitantes puedan conocer más acerca de lo que es la producción y procesamiento de lo que es el café. Entonces contamos con una manzana de plantación, lo cual con previo aviso o con previa reservación usted puede venir y recorrerla con un tour guiado en el cual se le explica el proceso de cómo cultivar la variedad Borbón y cómo cultivar la Veda Pacamara. Vemos la historia del café y además se cuenta con el servicio de degustación de la bebida. Entre Nubes también ha creado un espacio para el arte. Los fines de semana pueden participar en los talleres de danza hindú, árabe y clases de yoga. Me gustaría invitar a visitar nuestro bonito lugar. Pueden transmitir con ustedes la danza y yoga cuando tengas un buen relax aquí y una comida muy deliciosa y deliciosa y cofé en el café Entre Nubes. También mientras se deleita con la deliciosa gastronomía de Entre Nubes, puede dejarse cautivar con esta música al son de piano y acordeón. Aquí hay un ambiente agradable donde los aromas y la vista conquistan cada parte de ti para regalarte momentos de disfrute y buen gusto.